Hola clipetes, hoy tenemos un vídeo con las mejores ofertas de Xiaomi por Black Friday y nos han mandado esta maleta con algunos de esos gadgets para que os los contemos voy a abrir a ver qué es lo que hay un montón de cosas interesantes, vamos con ello y bueno, antes de nada comentaros que es que esta maleta es de Xiaomi que es la Xiaomi Luggage Classic 20 pulgadas pero ya os adelanto que esta maleta solo ha venido para traernos las ofertas de Black Friday porque aunque se vende no está en promoción pero bueno, que sepáis que es una maleta chulísima y que de hecho ya tiene un buen precio todo el año, incluso sin oferta y el primer producto que sacamos de esta mystery maleta es el Redmi A1 este smartphone que destaca sobre todo por un precio bajísimo y por incorporar una gran pantalla y batería y aquí no tenemos un dispositivo que se puede encontrar en verde en este azul y en color negro y que cuenta con una pantalla de 6,52 pulgadas con resolución HD Plus tiene dos cámaras de 8 megapíxeles en la parte trasera y os comento que otro de los puntos importantes que tiene aparte del gran tamaño de pantalla es su batería 5000 miliamperios hora con la que podrás disfrutar del teléfono pues mucho, mucho más de dos días seguro en definitiva este Redmi A1 es genial para aquellos que no se quieren gastar mucho dinero o que empiezan a utilizar por primera vez un smartphone y encima baja de precio de 109,99 a 99,99 euros justo por debajo de los 100 y como complemento para nuestro smartphone una Smartband esta Smartband 7 Pro de Xiaomi que veis que cuenta con una pantalla bien grandecita para poder ver nuestras notificaciones esta Smartband 7 Pro es la hermana mayor de la Smartband de Xiaomi que todos conocemos y que es líder de ventas durante varias generaciones en pulseras cuantificadoras aquí nos encontramos con una pantalla más grande 1,64 pulgadas de tecnología AMOLED para todos aquellos que necesitan pues una pantalla un poco más grande para ver no solo el reloj sino también las notificaciones poder ahí meter el dedo a gusto para poder acceder a todo y en definitiva tener a lo mejor algo que se parece un poco más a un reloj que a una pulsera este Pro cuenta con sensor de frecuencia cardíaca y además también es capaz de medir el oxígeno en sangre también cuantifica hasta 110 deportes es capaz de monitorizar nuestro sueño para así poder saber pues qué tal dormimos por la noche además del estrés tiene también monitorización de la salud femenina y un montón de cosas más que lo hacen un wearable imprescindible para nuestra muñeca ¿su precio? pues me dicen por el pinganillo que todavía no lo tenemos pero os puedo adelantar que estará de oferta al igual que la Smartband 7 la pulsera clásica que reduce el precio de 59,99 euros a 47,99 euros así que tenéis las dos opciones para que elijáis la que más os gusta y bueno que hemos hecho muchísimo ejercicio pues la Xiaomi Massage Gun esta pistola de masaje puede ser nuestra solución para los dolores musculares esta pistola de masaje viene en este estuche donde nos encontramos con el cargador el cable tres cabezales y la pistola pero para qué sirve exactamente una pistola de masaje pues sirve para calentar los músculos antes de hacer el ejercicio y así poder evitar lesiones pero también sirve para la relajación de los músculos y para la revitalización de los tejidos una vez que hemos hecho ese ejercicio de hecho para esos usos están disponibles diferentes modos que lo que hacen es aplicar más o menos revoluciones por minuto a la pistola y así realizan el efecto deseado ahora mismo pues yo si me doy en este músculo lo que estaría haciendo es prepararlo en este nivel para empezar a hacer ejercicio ¡ay qué hostito! ¡ah bueno! y os digo también cuenta con una lucecita que nos indica si la presión que estamos realizando es excesiva o es la adecuada este cabezal redondo sirve para los grupos musculares grandes como por ejemplo pues los glúteos las pantorrillas y demás este otro cabezal que es plano sirve para todos los músculos y luego por último tenemos esto que es como una especie de bala que sirve para zonas un poco más pequeñas como por ejemplo pues las palmas de las manos o los pies esta pistola de masaje vibratoria se carga mediante un puerto USB que tiene en esta zona de aquí y ofrece una autonomía de 5 horas que no está absolutamente nada mal para la cantidad de tiempo que vamos a utilizarla porque tampoco os penséis que nos vamos a pasar todo el día con la pistola de masaje que no que os estoy viendo y os habéis dado cuenta de que es súper silenciosa bueno pues ese es otro de los pros de esta pistola de masaje ¿qué precio tiene? pues el precio oficial son 139,99 euros pero en Black Friday tiene un descuento de 50 euros es decir que se queda en 89,99 después de tanto deporte hay que pegarse una duchita y por lo tanto hay que secarse el pelo claro que tenemos este pelo pues mucho más y para eso tenemos aquí el Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 por cierto todas las ofertas que os estoy comentando están disponibles desde ya y hasta el 27 de noviembre así que cubren toda la semana en mi.com barra es vamos la web de Xiaomi este hair dryer es un secador completísimo porque es capaz de controlar la temperatura del aire hasta 60 veces por segundo para mandar esa información al microchip y que esa temperatura no varíe para evitar daños en el pelo si lo encendemos nos encontramos con que tenemos dos velocidades una y dos y además tiene tres modos de temperatura diferentes si presionamos el botón veis que aparece ahí como en un color amarillo eso sería temperatura media azul temperatura fría y constante es decir que no tenemos que mantener pulsado si nos estamos ondulando el pelo y la roja que sería la temperatura más caliente así que a mi me parece que es un secador súper completo y más con el precio que tiene porque su precio normal es de 44,99 euros pero en Black Friday baja a los 24,99 euros un secador súper compactito cómodo ligero y que me parece que tiene un preciazo ¿se puede decir preciazo? eso existe pero ojo que ese descuento estará disponible utilizando el código massage50 os dejamos toda la información en la descripción pues ya nos hemos duchado y nos hemos secado el pelo y ahora es el momento de atender a nuestras mascotas y para eso tengo la Xiaomi Smart Pet Fontaine vamos una fuente para nuestras mascotas para que puedan beber el agua siempre fresca esta fuente es ideal para nuestras mascotas por muchos motivos primero porque a las mascotas lo que les gusta es el agua circulante y aquí lo que vamos a tener es una fuente que lo que hace es estar echando continuamente el agua y que además lo echa de manera purificada gracias a este filtro de cuatro etapas este filtro hace que se eliminen las partículas finas los pelos el cloro residual e incluso iones de calcio y magnesio que pueden afectar al sistema renal de nuestras mascotas es decir que lo que tenemos es un sistema que elimina las partículas que puedan ser perjudiciales para nuestras mascotas e incluso a veces pues desagradables porque ¿quién se quiere beber los pelos? nadie además como veis esta Smart Pet Fontaine tiene una superficie muy amplia para que los animales puedan beber y una ligera inclinación de 7 grados para que les resulte más cómodo y encima se conecta nuestro teléfono móvil con lo cual nos da información sobre cuando las mascotas se están quedando sin agua a ver que lo suyo es que los sepamos pero ya sabéis que los gatos hay veces que los dejamos algún que otro día solos yo no porque no tengo gatos ya me gustaría pero así podemos controlarlo y podemos decirle a alguien que vaya a echarle un vistazo al gatete para que le eche más agua que yo así como para decirle a Xiaomi para que pongan la siguiente generación me parecería súper gracioso que metiesen una camarita aquí abajo para ver cómo beben nuestras mascotas así se les ve la lengüecilla y el precio de la Smart Pet Fontaine es de 79,99 euros pero en Black Friday se reduce a 64,99 euros así que tenemos también dispositivos inteligentes de oferta para nuestras mascotas espera que tengo otro porque por aquí tengo el Smart Pet Food Feeder vamos este alimentador inteligente para nuestras mascotas este alimentador inteligente consta como de dos partes por un lado tenemos el comedero propiamente dicho que sería esta pieza y que se adhiere magnéticamente a la base que nos permite poder quitarlo más fácilmente para su limpieza la bandeja también se puede quitar cómodamente con lo cual nos encontramos con un producto la más higiénico y en este depósito de aquí es donde echamos la comida como habéis visto el depósito es lo suficientemente grande como para dejar ahí comida y poder dispensarla a nuestras mascotas durante bastantes días podemos programar la cantidad de veces que se le da al día y la cantidad de comida y el tamaño de la comida puede ir desde los 5 milímetros es decir pues piecitas de comida muy pequeñitas hasta los 12 milímetros si tenemos una mascota que es especialmente grande bueno entonces a lo mejor el depósito de comida se le queda un poco corto pero entonces sería un perro y a los perros hay que sacarlos a hacer pipi caca o sea que hay alguien simple que tiene que estar ahí pero bueno incluso para aquellos que no lo quieren dejar varios días pero sí que están fuera durante el día laboral antes de que vuelvan de trabajar pues sí que es muy cómodo el hecho de poder estar controlando cuando comen sus mascotas pero si de repente quieres darle algo de comida extra mientras estás fuera que sepas que puedes hacerlo a través de la aplicación que es como se gestiona pues este comedero inteligente el precio de este Smart Food Feeder es de 129,99 euros sería ahora por Black Friday está en 109,99 y a mí la verdad es que este par de dispositivos me parecen imprescindibles si tenemos una mascota en casa igual de imprescindible que va a ser un aspirador para recoger los pelos sí los pelillos que dejan nuestras mascotas y que se pueden recoger gracias a esto que efectivamente es un aspirador súper pequeñito y súper compacto que se llama Mi Vacuum Cleaner Mini porque sí a lo mejor estáis pensando es que para los pelos de mi mascota necesito algo un poquito más grande pero seguro que alguna vez el gato se te ha puesto en el teclado en el portátil ahí encima y te lo ha dejado lleno de pelos bueno pues este aspirador es muy chulo para los pelos para las migas porque veis que es súper compactito tiene dos accesorios tiene este cepillo que tiene pelillo para poder levantar la suciedad y tiene este otro que nos va a servir para poder meternos en los sitios más complicados y como funciona pues muy sencillo presionamos este botón y cuenta con 6000 pascales de potencia para poder aspirar cualquier sitio que queramos ojo antes os he dicho pues para pelos de mascotas y demás pero pueden ser los que estén en casa pero también los que estén en el coche porque como podéis ver es un aspirador súper compacto pesa medio kilo no necesita ningún tipo de cable tiene una autonomía de 30 minutos y se ocupa menos espacio que una botella de agua se carga mediante conexión usb tipo c en la parte de abajo y para poder vaciarlo lo único que tenemos que hacer es deslizar el dedo presionar aquí y volcar ojo que también se puede abrir para poder limpiar el filtro tiene este giro esto de aquí con un enganchito y como veis cuenta con dos filtros un filtro de acero inoxidable para las partículas que son un poquito más grandes y otro filtro para las partículas más pequeñas y por supuesto este vacuum cleaner mini también está de oferta porque pasa de tener un precio de 49,99 euros a 39,99 euros pero si queréis limpiar mayores superficies o lo que tenéis en casa es un San Bernardo pues también tenéis este aspirador escoba a ver este mi vacuum cleaner G10 este G10 es un aspirador completísimo no sólo porque tiene un motor digital de alta velocidad sino porque también tiene un montón de accesorios que nos va a permitir limpiar cada rincón de nuestra casa para comenzar nos encontramos con un cabezal que veis que dispone de muchos ángulos de rotación para ajustarse a los diferentes muebles y giros y adicionalmente cuenta con un cepillo que está pensado tanto para el suelo normal como para las alfombras con unas cerdas aquí que lo que hacen es levantar el polvo adicionalmente a esto se le puede colocar una mopa esta mopa que va aquí que se conecta de manera magnética y que nos permite realizar la acción de aspirar y de fregar al mismo tiempo por otro lado tenemos el tubo que obviamente vamos a necesitar si lo que queremos es limpiar el suelo pero también tenemos otros accesorios que nos van a permitir la limpieza de otros lugares de la casa como por ejemplo este cepillo electrónico que podemos usar para limpiar los sofás para limpiar los colchones etcétera en esta pantalla tct podemos obtener la información de la limpieza veis que presionado ese botón para que se mantenga sin que yo tenga que pulsar nada aquí aumentamos el flujo de aspiración lo veis y cuando hemos terminado de limpiar y cuando hemos terminado de limpiar lo único que tenemos que hacer es vaciar el depósito y con este aspirador de hecho nos encontramos con un descuentazo que pasa de los 299,99 que es el precio habitual a los 229,99 euros así que hasta aquí este repaso de super gadgets que están pensados para todo el mundo para nuestras mascotas para nosotros para nuestra casa vamos que tenemos un poquito de todo aquí para Black Friday con descuentos os dejamos toda la información y enlace en la descripción y nos vemos en el siguiente videorama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!